Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Lo que nos queda. El periodismo alternativo es la información que los grandes medios ocultan o deforman. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. En Uruguay, los jueves, Bellamín está al sur. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Bueno, comenzamos con el espacio que hace tiempo ya venimos realizando esta comunicación con Mella Unión, con Mario Tedi. Buenas noches, Mario. Un placer como siempre. ¿Cómo va la cosa con él, Mario? Te decía, estoy contento con la suya. Vos te quedaste hace varios días de la semana pasada. Te decía que estaba bravísima la cosa, dice. ¿Cayó agua por ahí, entonces? Hoy de mañana hasta ahora, cayó 30 milímetros y está frío el tiempo, dice. Calculamos que va a seguir subiendo. Y bueno, esto hasta me lo subí y se vino en la sesión. Esto es más aliviado, dice. Bueno, bienvenida hacia el agua. Sí. Vos sabés que la otra vez cuando me comentabas del tiempo de la sequía allá en el norte, pensaba algún diálogo, alguna conversación con amigos y recuerdo clarito que un poco está reflejado el tema, con el tema originario, ¿no? Y la gente que trabaja en la tierra también tiene el mismo sentimiento. Normalmente en la ciudad le dicen mal tiempo cuando llueve. Y tanto los originarios como la gente que trabaja en el campo, en la tierra, no tiene nada que ver con un mal tiempo que llueva, sino es una bendición que sirve para generar patos verdes para los animales y que todo lo que esté ahí sembrado termine en una buena cosecha, ¿no, Mario? Claro, sí, sí, es contradictorio, eso siempre es algo, es decir, pasa mal el tiempo. Hoy de mañana, en el antarque, se sentía que... Es que no la tierra mojada se ha pasado todo otro. Es una sensación tan linda, más cuando ves de acá, prácticamente hace dos meses que se caían gotitas, que se caían muy poco, ¿viste, Ricardo? Claro, claro. Y hoy una tierra empatada, se salía un algarro, y otras cosas, y otras cosas. Se empieza a reverdecir el pasto, y el animal está mañana, mañana se se mata en la leche, y las vacas, el aumento de la leche, y todo eso, ¿viste? Es totalmente diferente esto. Sí, 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 evidentemente el rendimiento es otro también, ¿no? Sí, 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 por supuesto, el ánimo de uno es otro, levantarse, para mejor estos últimos tres días, acá en la Unión, fueron duros de pelar, de los calores intensos, que era una cosa que hasta las cuatro de la tarde no podía salir para hacer una cosa, porque estaba impresionante el saliente así, ¿viste? Claro, claro. Mario, ¿tenemos novedades por ahí? ¿Alguna movida? Eh, no, 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 creo que se está haciendo así, así de año, y eso, y bueno, está un poco tranquila la cosa, con lo que respecta a nadie, hoy me llamaba Don Elio Sartín, y estaba mandando, esta noche estaba mandando un escrito, que lo tenemos que presentar mañana en el juzgado, ¿el escrito es sobre el tema del juez? Eh, creo que sí, yo sabía que en este tema judicial, creo que me dijo algo de reclutación de mí. Ah, ¿la reclutación del juez? Sí, sí, creo que es algo de esto, no, me parece impecable, hay que hacerlo. Claro. ¿Qué espíritu hay ahí en Bella Unión con el tema de las fiestas? ¿Se termina todo en consumismo o no están así por ahí? No, 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 yo creo que sí, es una semana parecida, como se ve en todos lados, ¿no, Ricardo? Uh-huh. Eh, al menos en la ciudad, y esto en el pueblo, mismo en la ciudad de Saunión, eh, se ve muchos aspectos, se ve todo eso, a veces muchas, bueno, muchas chupandillas, sí, sí, sí. Todo en todo lado, ¿viste, Ricardo? No es muy distinto, ¿viste? Sí, eso no varía, ¿no? Sí, al menos los que tienen para comprar y que tienen para pasar prácticamente esa semana entera de juez y eso, se ve en el centro de la Osa Unión, ¿viste? Yo lo que veo siempre, siempre es bueno que la gente se junte, ¿no? Este, pero, ¿viste que está todo armadito como para que te empujen a consumir y consumir y consumir y este, el, yo siempre digo están los regalos afectuosos que son hermosos, este, pero en el caso de la fiesta se dan los regalos con afecto y también los de compromiso y ahí ya me entra a sonar reo eso y es un poco por el tema de ese consumismo, ¿no? Que a la gente la empuja en estos, en estos festejos occidentales también que vivieron de herencia, ¿no? Yo con mi sentimiento originario este, viendo las cosas también de, leyendo la realidad, pero lo bueno es que la gente, la gente se, se junte, este, y bueno, se llama, chupandinga, como vos decís, sí, ni hablar de así, pero también que, que se, mancomune y bueno, y ceviche para adelante juntos, ¿no? sí, 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 por supuesto, y eso sería lo ideal y hay casos, lamentablemente que hay casos en el lado, dito, dando la, son las que familias se juntan y todo eso, aprovechando que la, que estas fiestas muchas veces vivieron, están delicentos y todo eso, dito, pero, bueno, digo, eso es el mismo fenómeno que lo vemos en todo el aire y que, claro, que muchas veces, digo, ayer, vas en esta fiesta a los adultos y cada vez vemos las cosas lamentables de esto que pasa después de la fiesta en el recabrón. Sí, 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 también, también. Pero todo con los gurises jóvenes y uno siempre le está diciendo a los gurises de una, repartándole, está diciéndole, repartándole la memoria del peligro y todo eso, todo bueno, es una cosa que es tan difícil tratar a otros de que estamos en concierto de estas fórmulas. Sí, son momentos también que aparecen, es contradictorio, pero aparecen las ausencias, ¿no?, de gente querida y mucha gente también no la pasa bien por eso, porque, bueno, supuestamente es un momento de unión, de familia y, bueno, siempre falta falta gente y eso duele y, bueno, y se siente, ¿no? Yo, en cada situación de esta, pretendo personalmente y también transmitirlo que no quedamos en nuestra chacrita, en nuestra realidad, ¿no? Tengo una familia hermosa, la cual agradezco montones, pero también me gusta para mirar para el costado y sé que en este país sigue habiendo desaparecidos y se ha juzgado y manoseado el tema de los derechos humanos y esas cosas también hay que tener presente, que hay gente que no la está pasando bien y, bueno, salir un poco del personalismo y del consumismo que nos llevan esta fecha y también ser conscientes que hay otras realidades y que nos pertenecen a todo como el tema de los desaparecidos. Sí, 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 tal cual lo he dicho es así. Pero, bueno, yo creo que no está en este lugar para escucharlos y bueno, durante esta fiesta claro que sí que todos están escuchamientos muy encontrados por acordarse de personas que de repente ya no están y que no quieran que estuvieran tanto de días a los talos minutos de esas personas que de repente ahorita no están y bueno, un poco lo que así tratar de disfrutar y estar con los que estamos porque capaz que mañana hasta acá de repente nos juega felicitas y no es como dicen uno más siempre tiene todo lo que quiere y hay que tratar de ser para decirlo de alguna manera de ser con lo que hay con lo que hay y tener foco yo siempre digo que hay que recordar con alegría no con tristeza con positivismo mirando para adelante y bueno pero sí recordar con esa alegría con esa unión que en algún momento hubo con gente que quisimos mucho y bueno y ver las injusticias tratar de sacarnos la orejera y poder mirar al costado que hay mucha gente en nuestro alrededor y no quedarnos en la chacrita Mario un placer y un abrazo enorme para toda esa unión para toda la gente y más que nada para todos los que dan tiempo regalan sus horas en la lucha por la tierra igualmente para vos y bueno y para todos sus docentes y bueno ojalá que el año que venga sea un poco mejor y el que pasamos un abrazo para todos un abrazo Mario a mí me llaman peludo quien ha sido en bella unión quien ha sido en bella unión soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón la y de los que pudo se acelera la dell e el onset fort moment